hola amigos como están gabo es por aquí y miren qué maravilloso p o b les tengo el día de hoy se trata del land rover defender 110 2023 un modelo que ya tiene algunos años en el mercado desde que se renovó por completo este icónico 4x4 de la marca inglesa pero que yo no había tenido la oportunidad de probarlo así que esto de que la marca por fin tenga un poco más de unidades y tengo un auto disponible test drive me parece maravilloso bueno este modelo que el original digamos el land rover defender original comenzó en el año 83 sus andanzas pero la verdad que el defender fue como un cambio nombre que venía de lo que era antiguamente el land rover ligero land rover serie 1 serie 2 serie 3 que de hecho tenía la versión de dos puertas que después se llamó land rover 90 cuatro puertas que se llama land rover 110 como éste está aquí y cuatro puertas extendido que es el land rover 130 que de hecho también en algunas versiones llegó como pick up y que viene puesto por la en este caso 110 pulgadas de distancia entre ejes esa es como la nomenclatura este es un SUV que tiene casi cinco metros de largo pero incluyendo por supuesto la rueda repuesto este que está aquí de hecho tiene un lindo color café este un incluye terminación ex dynamic y tiene un equipamiento que a mí me gusta mucho porque una configuración que mezcla el diseño la tecnología pero también mezcla unas capacidades todo terreno súper interesante de hecho aunque parezcan chicas las llantas son de 20 pulgadas que porque muchas de las fotos que vimos y gran parte de los que uno anda viendo en la calle vienen 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 con llantas 22 que es una llanta muy linda pero menos preparada para el todoterreno a mi gusto de hecho aquí tenemos un neumático all-terrain 255 60 r20 un guillard at así que súper interesante bueno el land rover defender tiene estas líneas bien cuadradas bien de su vez de la vieja escuela donde vemos por ejemplo este capó que es bastante casi horizontal con un detalle aquí que si bien antiguamente los defender era como de aluminio aquí es básicamente un diseño lo mismo que esto que en los land rover defender de primeras generaciones eran la entrada de aire al habitáculo ahora ya eso no se necesita acá tenemos una rejilla también con el nombre defender mucho detalle negro brillante que sea bonito luces completamente led tomas de aire que son absolutamente funcionales fíjense aquí tenemos el radiador atrás bueno sensor de estacionamiento cámara del sistema 360 en este caso cámara delantera luces completamente led pero hay unas versiones aún más avanzadas que tienen este aro también disponible en led que se ve más bonito bueno como les decía tiene más sensores en el lado para mejorar la visión para los estacionamientos y la la cómo se llama la detección del obstáculo espejos negros con cámara con abatimiento eléctrico en este caso manillas con los botones para el acceso rápido que esto de hecho tiene los botones para abrir son manillas electrónicas quizás no es lo que más me gusta el land rover porque yo tenía el land rover y tienden a fallar techo bitono en este caso barras de techo negro ventanas que son las típicas ventanas de tipo safari este modelo antiguamente tenía un techo que tenía como un segundo piso como un segundo nivel pero ahora esto se mantuvo con las ventanas pero es un techo liso obviamente detalles bitono acá tenemos este detalle donde aquí se le voy a poner un accesorio se le pueden colocar escalera acá tenemos los focos traseros que también son de tecnología led y que quizás son los que menos me gustan de diseño este modelo pero ya me voy acostumbrando un poco ganchos de remolque enganche de coco arrastre y aquí tenemos por ejemplo un detalle interesante bueno este modelo tiene tres correas de asiento un modelo este modelo siempre ha tenido el interior que se puede manguerir entonces aquí podemos ver este protección de plástico que vamos a subir el asiento por ejemplo la segunda fila que ahí no queda mucho espacio pero si corremos los asientos de la segunda fila un poco hacia atrás hacia adelante podemos mejorar el espacio pero fíjense tenemos asientos calefaccionados traseros salidas de aire regulación del ventilador trasero posa vaso enchufe o sea tenemos aquí luz led enchufes de 12 volt o sea está muy preparado ganchitos estas ventanas que les comenté y un detalle bien interesante por ejemplo si tenemos que cargar el enchufar el coco en un carro más bajo apretamos aquí este botón y miren se puede bajar la carrocería gracias suspensión neumática o lo contrario si queremos enganchar un carro más alto también lo podemos subir y fíjense todo lo que se puede subir esto es un modelo que tiene suspensión neumática independiente de las cuatro ruedas uno de los cambios más radicales versus el defender antiguo pero permite esto fíjense cómo puede subir la carrocería obviamente mejorando unos ángulos traseros a un nivel espectacular vamos a dejarlo un poco para subirlo este modelo tiene casi cinco metros de hecho la marca anunció un poquito más de cinco metros de largo incluyendo la rueda repuesto pero en estricto rigor son 4,8 de largo sin contar la rueda repuesto casi dos metros de ancho casi dos metros de alto y que obviamente se traducen en un enorme espacio interior fíjense el asiento trasero muy rica calidad acá tenemos además detalles que mezclan la robustez pero como con el lujo como con la muy buena terminación tenemos estos materiales que son polímeros blandos pero se sienten muy fáciles de limpiar tenemos chapa a la vista a la puerta muchos pasos portaobjetos estos pernos también a la vista o sea se ve espectacular un piso plano prácticamente un espacio que aquí yo creo que caen tres adultos sin problema por lo ancho obviamente la sensación de amplitud con el techo aeronómico se ve aumentada asiento o sea climatizador trasero de dos zonas más o sea tenemos cinco zonas dos adelante dos atrás más una trasera que probablemente se suma a la temperatura de acá tenemos también asientos calefaccionados acá atrás enchufes de 12 o sea usb para cargar salidas de aire incluso esta tapita miren al abrirla se puede convertir en una mesa o sea espectacular y bueno y debajo de esta alfombra tenemos un piso de goma que es manguereable como les decía así que muy muy bien manillas por supuesto manillas para firmarse acá ganchitos de carga o sea nada que decir espectacular apoya brazos con posavasos tres cinturones de tres puntos tres apoyacadeza estos asientos que se pueden correr hacia adelante también para mejorar el espacio trasero y aún así queda un poco espacio para las piernas y bueno para los que necesiten realmente una tercera fila amplia está la versión 130 bueno después tenemos aquí adelante nuevamente se repite esto materiales de excelente calidad asientos con memoria manillas de agarre que esto también viene de los modelos antiguos con asientos eléctricos por supuesto con memoria asientos delanteros ventilados y calefaccionados con una excelente calidad de tapizado fíjense todos los detalles esto es como una un cuero con una tela pero se siente muy robusto esto mismo pasa en el tablero aquí agarraderas por todas partes inscripciones defender en conectores usb c mucho detalle para dejar incluso acá atrás de lo de la pantalla un volante también muy rico que se puede ajustar en altura y profundidad que eso también es un detalle interesante y un volante que se ve robusto pero se siente muy rico tacto plástico pero de muy muy buena calidad una pantalla de su sistema pero me vi pero me vi que lo que se llama donde tenemos apple carplay android auto cámara de 360 espectacular no hay que decir esta palanca de cambio que estaba puesta aquí como en altura entonces muy cómoda hay un joystick por supuesto que además se puede manejar de manera secuencial acá tenemos el botón de encendido tablero de instrumentos 100% digital y que más puede variar en hartos tipos de modos de hecho fíjense los botones aquí que ahí están iluminados estos cuatro y este al centro y si lo aprieto cambia las flechas y ahí podemos por ejemplo cambiar el diseño de la pantalla vamos a probar el de un marcador que es muy bonito tenemos además información a los lados podemos poner gps acá tenemos el control crucero con asistente mantenimiento carril las versiones más equipadas vienen con más ayuda a la conducción climatizador bisona asientos ventilados y calefaccionados los dos delanteros start and stop que se puede desconectar control de descenso y suspensión con altura regulable caja reductora y acá tenemos además esta cosa simpática vamos a cerrar aquí esto para que se vea un poco mejor pero esto que está aquí se fijan tenemos los comandos giratorios que si yo aprieto este botón me permite aumentar la velocidad del ventilador y si aprieto este de acá puedo cambiar los modos de manejo que son los clásicos terrain response que Land Rover desarrolló hace mucho tiempo y que sigue teniendo hasta el día de hoy como como uno de sus diferenciadores para el uso del todoterreno recordemos que una marca con herencia todoterreno y este modelo especialmente el defender sin duda que será de uno de los más especializados que además por ejemplo tenemos la cámara que les comenté de 360 que se puede ocupar también en modo fuera carretera donde nos va a mostrar dónde se ponen las ruedas cómo es la tracción podemos también colocar para ver el gancho remolque y bueno obviamente el Apple CarPlay y otras funciones además este auto tiene por ejemplo funciones bien interesantes para el uso del todoterreno como por ejemplo tiene un modo de asistente de vadeo qué significa esto este auto tiene un modo de vadeo que puede pasar hasta 900 milímetros son 90 centímetros es mucho pero además tiene este modo de asistente vadeo donde mediante un sonar nos va a ir mostrando la profundidad de la zona que vamos a vallar o sea no sólo tenemos cámaras que nos ayudan sino también un sensor que nos va a decir cuánta profundidad tiene el vadeo y cuánto obviamente es por supuesto lo esperable si vemos uno un vadeo muy profundo nos va a avisar y vamos a poder evitar llegar a un lugar demasiado profundo en el chufo de se ve mucho espacio por este objeto o sea la practicidad de este habitáculo es sobresaliente se siente muy amplio aquí volvemos un poco a este formato de diseño cuadrado amplio una posición de manejo increíble espejo aquí retrovisor sin marco por supuesto espejos iluminados con led techo con cortina eléctrica nada que decir espectacular y pienso que este modelo tiene como un equipamiento de entrada en algunos casos no tiene un audio como se llama meridian que si tienen las personas más equipadas no tiene tantas ayudas a la conducción pero si tiene un equipamiento que a mi gusto me parece muy completo y otra de las cosas que me encantó este modelo y que tenía muchas ganas de manejar es el tren motriz este modelo tuvo un cambio absoluto rotundo radical que yo creo que al principio fue muy chocante por eso además les decía que al principio este modelo no me no me convencía cuando uno comparaba el defender antiguo que era un vehículo con carrocería aluminio sin ningún tipo de lujo sin ningún tipo de ayudas a la conducción seguridad era lo más rústico del mundo eje rígido delante y atrás y todo para pasar a este modelo chasis monocasco muy resistente es mucho más resistente que el antiguo incluso que era chasis de larguero y travesaño suspensión independiente de las cuatro ruedas con suspensión neumática con altura regulable tracciones con muchos modos o sea aquí prácticamente es como que hubiéramos tenido una cruz entre el defender antiguo y un range rover porque la el nivel de lujo de tecnología y de equipamiento este modelo es espectacular pero ahora al manejarlo de verdad me doy cuenta de por qué lo hizo la marca porque ahora tenemos si un modelo que se mantiene con este diseño con esta herencia pero en un formato ultra moderno muy fácil de manejar muy cómodo una suspensión magistral yo soy amante de las suspensiones de el grupo Land Rover creo que son las mejores suspensiones por su mezcla de ser capaces todoterreno ser estables en carretera en ciudad ser comodísima y sentirse muy robustas entonces además son variables en altura podemos configurar cosas como la que les mostré del enganche remolque o sea de verdad tenemos un producto camaleónico pero que ahora sí privilegia el uso del día a día con un lujo espectacular con una diferenciación increíble también en la calle o sea este un vehículo lo que la gente lo ve en la calle lo mira tiene muchos detalles que de verdad uno hacen que se sienta en un vehículo más vintage por la configuración pero por otro lado se siente completamente nuevo moderno bien logrado ya les comenté la suspensión neumática ya les comenté los modos de manejo pero ahora les voy a comentar de su motor este modelo tiene un motor 3.0 litros 6 cilindros en línea turbo diesel con 300 caballos a 4000 rpm y 650 newton metros además acoplado a un sistema micro híbrido la verdad que no se puede considerar un híbrido propiamente tal pero sí micro híbrido que tiene este start and stop tiene un sistema que va a ayudar un poquitito en la mejora del consumo este modelo homologa cerca de 10 kilómetros por litro en ciudad y hasta 15 en carretera que es un poco que es lo que yo encontré en la página de consumo vehicular es un poco más de lo que homologa la marca en el catálogo por lo menos pero creo que lo más interesante no es eso solamente ahora voy a colocarlo en modo sport sino que es la respuesta de este tren motriz es un tren motriz muy suave fíjense que apenas suena o sea si yo subo una persona de hecho he subido un par de personas que les he dicho que se trata un motor turbodiesel y pareciera que no como que lo estuviera molestando porque realmente el sonido la suavidad el acople por supuesto esta caja automática de 8 velocidades es increíble yo creo que además con 8 velocidades tenemos una gran cantidad de opciones en baja marcha para que tenga siempre las revoluciones perfectas y después al revés cuando estamos a velocidades de carretera va muy desagado este tren motriz ahora voy de hecho a acelerarlo un poco para que vean porque tiene una respuesta impresionante es tremendamente ágil este modelo homologa una aceleración de 0 a 100 en 7 segundos una velocidad máxima de 191 que no sé si alguien va a ocupar esa velocidad máxima pero pero de todas maneras demuestra que acá en carretera 120 va a ir absolutamente sobrado de todo de potencia de suavidad de frenos de todo yo he podido probarlo los frenos la suspensión lo he tenido por un par de días y créanme que estoy enamorado o sea yo que soy amante del 4x4 yo que soy amante de este tipo diseño soy amante de la marca a mí me encanta la marca Land Rover me enamoré de este modelo o sea yo soy de los que por ejemplo le encanta el Mercedes Benz Clase G pero de hecho es este modelo cuesta 115 millones aproximadamente el Clase G vale más del doble o sea aquí no y así que tenemos un auto a un precio competitivo porque en ningún caso pero por lo que entrega este modelo yo creo que no extrañaría nada de un Clase G y bueno la verdad me ha encantado encuentro que la cómo está integrada la tecnología cómo está integrado el lujo este modelo es magistral me encantó si bien todos los productos en general de Land Rover Range Rover Sport el Range Rover grande me encantan este modelo para mí logra esa mezcla de tener toda la tecnología y todo lo que uno esperaría de este modelo pero además asociado a un a un vehículo con una personalidad única fíjense además cómo acelera no si es una maravilla no hay que decir estoy absolutamente enamorado creo que en estos modelos uno a veces cree que de dónde justifica pero a mí personalmente me pasa que lo pruebo lo pruebo lo manejo y digo está más que no sé si está más que justificado el precio porque son precios obviamente muy prohibitivos no muchas personas pueden acceder a comprarse este modelo pero si yo tuviera esta plata de todas maneras me lo compraría porque siento que lo que te entrega el manejo la suavidad la potencia la sensación de control que tiene pucha está a años luz de lo que era el Defender probablemente a los puristas que le que les gustaba el Defender antiguo o que lo tienen todavía yo creo que este un cambio tan radical que puede que muchos ni siquiera lo acepten pero para los que les gusta el diseño para los que le les parece también que la tecnología y que la evolución de los modelos va para para obviamente facilitar el manejo mejorar la seguridad y todo eso o sea aquí tienen un productazo ojalá ver más de estos modelos en la calle ojalá algún día por comprarme uno porque de verdad que me encantó lo encontré increíble fabuloso voy a ver si en algún minuto de hecho puedo hacer alguna prueba más off road porque además siento que tengo acá un producto también configurado para el off road algo que no es muy común ver en estos modelos Land Rover o sea uno ve incluso los los Range Rover que toda la vida han tenido un estirpe 4x4 pero con llantas 21 22 23 parece que como que se estuvieran olvidando pero aquí esta configuración x-dynamic con llantas 20 neumático el terreno me me da un gusto enorme así que bueno me despido los dejo como siempre invitados a que comenten el vídeo lo compartan y aquí sigan atentos a todo el contenido acá en mi canal y por supuesto también en ruta motor este vídeo lógicamente vamos a grabarlo también para ruta motor así que cuídense que esté muy bien nos vemos pronto y que tengan un excelente día chau chau